Durante una semana, los alumnos, padres, apoderados y además de los profesores del Colegio San Pablo Apóstol de las Hostolasas están realizando diversas actividades con motivo de su nuevo cumpleaños. Dentro de las celebraciones destaca la candidatura a reina y rey feo de los distintos niveles del colegio y a nuestro estudio llegó hoy el candidato de la Alianza Blanca, quienes ganará por supuesto puntos con la entrevista. Conversamos con Ángel Navarro, candidato a rey. Bueno Ángel, cuéntanos, ¿qué han estado realizando durante esta semana? Juegos de competencias, todo eso. ¿Y cómo le ha ido con la Alianza? Bien, todo bien. ¿Cuántos cursos están componiendo la Alianza Blanca del Colegio San Pablo Apóstol? Tres. ¿Cuáles son esos? Tres Alianzas, por tres cursos. ¿Y los cursos de tu Alianza, cuáles son? Tercero, séptimo y segundo. Y segundo. ¿Y usted en qué curso está? En tercero. ¿Y su candidata reina? ¿Cómo se llama? Se llama Leila Frías. ¿Leila cuánto? Leila Frías. ¿Qué le puede decir a sus compañeros que sigan apoyándolos, no? Que sigan apoyando y con todo para ganar. ¿Qué otras cosas más tienen que hacer durante la semana? Jugar, fútbol, todo eso. Y hartas cosas más. Entonces, mándale un saludo a su Alianza, a la Alianza Blanca. Que gane mi Alianza y con todo, con todo vamos. Las actividades continuarán los días próximos finalizando con una caravana de carros alegorios.